En las grandes empresas modernas existe una división muy clara entre los propietarios, los accionistas y los directivos, que son los que toman decisiones. Los propietarios normalmente son miles y miles de personas esparcidas por el mundo, que tienen una poca cantidad de acciones y no mandan nada, quien manda son los directivos. Para hacer que los directivos actúen de manera que los propietarios salen beneficiando, lo que hacen los accionistas es darles un premio que esté ligado a los beneficios, porque los beneficios si se reparten entre los accionistas, es lo que llamamos dividendos, y esto es lo que se quedan los accionistas. A los accionistas les gusta mucho esto, les gusta cobrar dinero, tener muchos beneficios y repartirlos para quedárselo él. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los directivos hagan lo que les interesa a los accionistas? Pues darles una parte de los beneficios. En principio, esto puede no funcionar si no tenemos en cuenta que las empresas duran mucho y que las empresas pueden arruinarse y que no hay bonos negativos. Es decir, si tú le das a un directivo mucho dinero cuando la empresa va bien, cuando tiene beneficios, pero no se lo quitas cuando tiene beneficios negativos, entonces puede acabar escogiendo estrategias de riesgo elevadísimo que pueden incluso acabar arruinando a la empresa. Por ejemplo, imaginemos que es un banco que tiene dos opciones, dar créditos muy arriesgados a empresas inmobiliarias en medio de una burbuja, que sabemos que esto va a dar muchísimo dinero, pero cuando explote la burbuja se van a arruinar todas, o puede dar créditos a empresas no tan espectaculares en el momento de boom, pero que poco a poco den dinero. La primera estrategia puede dar, por ejemplo, 100.000 millones de beneficios el primer año y pérdidas de 100.000 millones el segundo año, incluso puede quebrar la empresa. Si el directivo cobra el 1% de 100.000 millones, él se va a llevar 1.000 millones si utiliza la estrategia arriesgada el primer año. El segundo año pierde dinero, la empresa se arruina y cierra, él no pierde nada porque el bono es cero, no es negativo, y por lo tanto, si da dinero a las inmobiliarias, va a ganar 1.000 millones. Si con la estrategia B la empresa no gana 100.000 millones, sino que solo gana 100 millones, pues él verá que cobra 1.000.000 al año. Como no es tan arriesgado, seguramente cobrará 1.000.000 al año durante muchos años, él va a vivir 5 o 6 años de directivo, pues la suma va a ser 5 o 6 millones, comparado con los 1.000 millones, ¿qué estrategia va a escoger? Va a escoger la estrategia arriesgada, lo cual va a llevar a la empresa, al banco a quebrar y, digamos, a la economía a tener un grandísimo problema. Hay gente que dice que la razón principal por la que existe la crisis económica actual es porque en Estados Unidos los bancos, debido a este sistema de incentivos que tenían, pues prestaron demasiado dinero a empresas arriesgadas, dieron demasiados créditos a las familias subprime y en España, pues dieron demasiados créditos arriesgados a empresas inmobiliarias durante la burbuja. Por lo tanto, el sistema de bonos puede acabar generando problemas porque los incentivos de directivos y de accionistas no están perfectamente alineados.